¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vole y de Acá, edición número 28 que estamos compartiendo con ustedes luego del regreso desde la República Argentina donde allí estuvimos siguiendo todas las incidencias que ocurrían en el torneo internacional que congregó a más de 1.200 deportistas. Vamos al avance de nuestro programa. Se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, República Argentina, el torneo internacional más grande organizado por un club de aquel país, la ciudad de El Trebo, y en particular el club trebolense, recibieron a 1.200 deportistas provenientes de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y diversos puntos de Argentina quienes fueron los protagonistas de este histórico acontecimiento. La Escuela Municipal de Volevol de Florida estuvo presente en este evento, consiguiendo un magnífico suceso en las categorías Sub-13 y Sub-16. La edición número 28 de Vole y de Acá está dedicada íntegramente a lo que fue la presencia de nuestras lobitas en tierras argentinas. Bienvenidos al Vole y de Acá, el programa que faltaba. El Colo, hamburguesas, panchos, chorizos, chivitos, fritas, milanesas, refrescos, horario de martes a domingo de 19 a 1 de la mañana. Envío sin cargo por el 099-026-993 o 091-097-308. Estamos en Continuación Independencia, Casis y Doro de María, Grill, el Colo. Mauperal Viajes, empresa de traslados y turismo de Mauricio Pérez Aldama. 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza. También, acompañando en la mayoría de los torneos al Vole o el Floridense por todo el país y por la República Argentina. Tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos. Y un solo objetivo, cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos. Mauperal Viajes, teléfono 4352-8688, celular 099-351-895. Mauperal Viajes, restaurante y pizzería Negro el 8, en la clásica esquina floridense de Independencia y General Flores. Brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza. La pizza oficial de Las Lobas es la del Negro el 8. Negro el 8, acompañando al Vole o el Floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella. Negro el 8, pedidos a domicilio por el teléfono 4352-2662. En Beltrán 385 está la mejor carne, carnicería Elvicha. Ahora, abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas y los domingos durante toda la mañana. Y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos. Milanesas empanadas de vaca o pollo, pamplonas, mutifarras, morcillas y los excelentes chorizos fracquia. Y por supuesto, el mejor asado para esos momentos inolvidables. Ya lo sabes, en Beltrán 385 está carnicería Elvicha. Ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos. Carnicería Elvicha. Beltrán 385, teléfono 4352-9101. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novia, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. En Video Salón 18 te atendemos todo el día con muy buena onda y con todo lo que necesitas. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en Video Salón 18 encontrás las mejores y más rápidas fotocopias. Además de todo tipo de golosinas, refrescos y snacks. Las películas de estrenos que querés ver antes que nadie y las clásicas que siempre querés volver a disfrutar están en un solo lugar. Video Salón 18, 18 de julio, 390. En la nueva panificadora ahora le ofrecemos la calidad de nuestros productos de todos los días. En horario corrido. Y para su evento, el mejor servicio de fiestas con la dirección técnica de Carmen Barrospe. Para cumpleaños, bodas y cualquier celebración, servicio de fiestas de la nueva panificadora. Con la dirección de Carmen Barrospe, Valle de Ordóñez 787, teléfono 4352-4005. Y ahora también, encontrá nuestros productos en cadena de supermercados Los Jardines. Paper Center Papelería es el lugar que todos los estudiantes y docentes eligieron por muchas razones. En un gran espacio, encuentran lo que buscan a toda hora. Papelería, plastificados, encuadernados e impresiones en el acto. Y ahora, imprimir o fotocopiar en Paper Center es una tarea fácil y rápida. Paper Center cuenta con una nueva máquina que es lo último en tecnología. Con ella se puede almacenar datos en formato PDF e imprimirlos al instante. Escanea e imprime a una velocidad asombrosa, lo que hace la tarea del fotocopiado sencillo y ultra rápido. El profesor trae su material a Paper Center y el alumno se lo lleva con la menor espera. Donde vas a encontrar todo y absolutamente al instante. En Paper Center, bien cerca de ti y en un cómodo horario continuado de 7 y 30 a 20 horas. Paper Center Papelería, Independencia 880, teléfono 4352-1766. En nuestro taller de chapa y pintura, nos preocupamos para que su vehículo quede como un cero kilómetro. Por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional. Trabajos por el Banco de Seguros del Estado y por agencias privadas de seguro. Mauricio Sierra Ruiz, reparación integral en chapa y pintura. Leandro Gómez 834, teléfono 4352-6500. Celular 098773-611. Mauricio Sierra Ruiz, reparación integral en chapa y pintura. ¡Mmm, una rica milanesa, recién horneada, con vitaminas, minerales, calcio, sin colesterol ni ácido úrico. Productos soja mil, panchos, hamburguesas, milanesas. Por comer bien, por comer sano. Soja mil, de la naturaleza a tus manos. Y bien amigos, sin lugar a dudas que este programa es gratificante para las chiquilinas que viajaron hasta la República Argentina, como así también para los padres que acompañaron y que sin lugar a dudas quedará en un muy buen recuerdo. Por eso, qué mejor homenaje que un videoclip donde relata desde la salida de las chiquilinas de la Escuela Municipal de Volevo de Florida, desde nuestra ciudad, hasta el ingreso al Club Trevolense de Santa Fe, República Argentina. Si tan empedrado se encuentra el destino, entonces de piedras haremos camino. Así, en cada paso, sentir el latido, en cada tropiezo y en cada sonrisa, estaremos vivos. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla. La lele, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. Y cuando llegue el final, quiero mirar sin miedo hacia atrás, sin nada que lamentar. Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, 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 voy a reír. Voy a reír, 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 voy a reír. Voy a reír, 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 voy a reír. Voy a reír, 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 voy a reír. Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news talking this and that Give me all you got and don't hold it back I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down Can't run Bring me down Your love is too It blew me down Can't run Bring me down I said Take now Bring me down Can't run Bring me down Your love is too It blew me down Can't run Bring me down I said Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth ¡Gracias! 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 Bien, allí veíamos en ese videoclip la cantidad de gente, la cantidad de chiquilinas que estaban allí en el Club Trevolense de la República Argentina. Realmente un club fantástico, unas instalaciones realmente envidiables, casi tres manzanas llenas de escenarios deportivos y bueno, realmente algo sin igual. Vamos a ver qué es lo que acontecía en el acto inaugural donde allí se juntaron las 1.200 chiquilinas sentaditas en una de las canchas que estaban para jugar en este campeonato y bueno, lo vemos, mejor vamos a las imágenes. 1.350 jugadoras, 100 equipos, se van a jugar, ahí están entonces, los preceptos entonces. ¡Gracias! Para nuestros hermanos de Paraguay, Uruguay, compañeros de Brasil, Chile. Gracias, el aplauso para ellos, gracias a todos por venir. Hace un ratito hablaba con un entrenador y le decía que cometemos un error nosotros los entrenadores, que es medir todos por los resultados, que lo único que me importa ahora es ganar. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que juntarte con todos los amigos, ver todas estas jugadoras es tan importante como ganar algo. Así que realmente tengo mucha felicidad, es como si hubiera ganado un campeonato del mundo, poder organizar un torneo adentro, pero sobre todo juntarte con mis amigos del gobierno. Así que muchísimas gracias. Ustedes saben que este torneo se llama Carolina Costa Grande, Carolina es la jugadora más grande que todavía en actividad, que ha desarrollado la República Argentina, campeona del mundo con la selección de Italia. Ha jugado y ha salido campeón en Italia, en la República Italiana, en Rusia, también en China. La cancha central se llama Carolina Costa Grande, y este torneo justamente se llama así, por esta jugadora que está en la región fuerte. Atlético de Rafaela, Santa Fe. CLM, la estrela, Brasil. Club Atlético de San Jorge de Santa Fe. María Juana de Santa Fe. Sastre de Santa Fe. Olímpico de Bahía Blanca. El Tala de Rosario, Santa Fe. El Tala de San Francisco, Córdoba. Buquet de Santa Fe. Minas de Uruguay. Florida de Uruguay. Central Olímpico de Ceres, Santa Fe. Progresista de Villa Ángela Chaco. Centro de Galicia de Capital. Está enorme volver a estar formando parte de este torneo. El torneo Carolina Costa Grande de nuestra ciudad. Y por eso, además de la felicidad que tenemos de tener, gran parte de su batería, con nosotros, quiero pedir un aplauso. Buenas noches, Brasil. El aplauso para Brasil. El aplauso para Brasil. ¡Buenas noches, Brasil! Buenas noches, Uruguay. El aplauso para Uruguay. Buenas noches, Paraguay. Otra para Paraguay. Buenas noches, Chichichi LL, Brasil. Buenas noches, Argentina. ¡Buenas noches, Argentina! ¿Cómo dice el retiro? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Con un fuerte aplauso, vamos a recibir a las banderas de los clubes participantes y de los países en realidad participantes de este torneo Carolina Costa Grande. Le recibimos la bandera de Brasil. Bienvenido, Brasil. La bandera de Chile, con nosotros, de los niños y chicos. La bandera de Paraguay. La bandera de Uruguay. Y la bandera de la República Argentina. Y también, con un fuerte aplauso, despedimos a nuestras banderas. A las cinco. A la de la República Argentina. A la bandera de la República Argentina de Uruguay. A la bandera de Paraguay. A la bandera de Paraguay. A la bandera de Chile. Y a la bandera de Brasil. A todos, muchísimas gracias. Bienvenidos al trébol. Buen domingo para todos y feliz Día de la Madre para todas las mamás presentes. Buen domingo para todos y feliz Día de la República Argentina de Uruguay. Le duelen la colina, 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 col El Colo 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 Celular 098773611 Mauricio Sierra Ruiz Reparación integral en chapa y pintura Mmm, una rica milanesa Recién horneada Con vitaminas, minerales, calcio Sin colesterol ni ácido úrico Productos soja mil Panchos, hamburguesas, milanesas Por comer bien, por comer sano Soja mil, de la naturaleza a tus manos Y en este próximo bloque lo que vamos a tener sin lugar a dudas fue El partido más esperado y el más llamativo Porque Florida compartía la serie con Brasil Y fue así que llegaron invictos hasta la instancia final de la serie Y hubo una lucha tremenda Donde Brasil comenzó ganando el primer set Florida ganó el segundo Quedaron uno a uno y fueron a un tercer y definitivo Que finalmente fue para el equipo de las brasileñas Así que compartimos juntos este partido Entre el elenco brasileño y las chiquitas De la Escuela Municipal de Volevo de Florida Y bien amigos, todo pronto para comenzar a disfrutar Esta final de serie Entre Celo de Brasil Y la Escuela Municipal de Volevo de Florida Comienzo de este primer set Donde están jugando Como titulares en el equipo Floridense Melina Vázquez en el armado Y con Martina Aloy jugando de opuesta Centrales Romina Corrado con el número 4 Y Florencia Pérez con el número 2 Como puntas Camila Giena con el número 3 Y Manuel Apardo con el número 8 También alterna en el equipo Faustina Bufante Conformando entonces Lo que es la representación de Florida En este torneo internacional Que se está jugando en el Trebo Provincia de Santa Fe República Argentina Primer set Que está siendo Dominado Por Brasil Que en este momento Está arriba En el Tanteador Florida Que sigue dando batalla Ahí trata de recuperarla Sube Manuel Ataca Florencia Pérez Y viene el ataque de las brasileras Controla Florida Ataque de Martina Aloy Y la trae Brasil Otra vez a la defensa Florida Pelotazo Que logra Controlar a media Florencia Pérez Pero que en definitiva Se transforma En punto Definitivo Del primer set En favor de Brasil Que gana 25 a 17 Nos vamos a El avance El raconto entonces De lo que está pasando En el segundo set Donde Las floridenses arrancan Ganando 4 a 2 Tanteador parcial Para Florida Reiteramos Enfrentando Al CLM Brasil Por la primera posición De la ronda De clasificaciones Ambos equipos Han ganado Todos sus compromisos 6 equipos Están componiendo La serie Y aquí entonces Están definiendo Quien se va a quedar Con la primera posición De esta serie Efe Saca el equipo De Florida La pelota Que va a volver A nuestro territorio Se viene El ataque De Florencia Pérez Buen bloqueo De las brasileñas Y punto Para las De Brasil Está ganando Florida Este segundo set Ataque de Brasil Controlado Por Florencia Alarmado De Merina Otra de Florencia Al ataque Y gol Gol de Florida Que sigue arriba En el campeador Buscando ganar Este set Para ir A un definitivo Tercer parcial Para ver Quien se queda Con la primera posición Nuevo punto De Florida Saque de Florencia Pérez Que no puede ser Controlado 9 a 4 Está ganando Florida En este segundo set Reiteramos Por la clasificación Para ver Quien va a ser El primero De la serie Sub-16 Por su parte Está jugando En las diferentes Canchas Que están ubicadas En el gimnasio mayor Del club Trevolense Y también Está peleando La primera posición De la serie Para ver Si logra llegar A la siguiente fase Con Mayor posibilidad De acceder A rivales De menor peso Cuanto más arriba Se clasifica Mejores Entonces Sigue ganando Florida Sigue dando Un buen juego Y seguimos Disfrutando De este partido Que se está jugando En el gimnasio Más chico Del club Trevolense Recordamos El club Trevolense Está instalado En la ciudad Del Trevol Provincia De Santa Fe Cuenta Con un Lugar Deportivo Que ocupa Tres manzanas Hay tres gimnasios Deportivos Uno de ellos De 60 metros De largo Por 40 De ancho Donde están La mayoría De las canchas De Sub-16 Y tiene este gimnasio Pequeño Donde está jugando La Sub-13 Florida Ganando El segundo set Entonces Se impone Y llega A la definición Del tercer parcial Que compartimos Juntos Aquí En Volley De acá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Centúa! ¡La Alemania está a mi lago proche! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Abajo! ¡Sigue! 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 ¡Abajo! ¡Sigue! ¡Gracias! 2526-993-091-097-308 Estamos en Continuación Independencia, Casi Isidoro de María, Grill, El Colo Mauperal Viajes, empresa de traslados y turismo de Mauricio Pérez Aldama 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza También, acompañando en la mayoría de los torneos al vóleo el floridense por todo el país y por la República Argentina. Tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos. Y un solo objetivo, cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos. Mauper Al Viajes, teléfono 43528688, celular 099351895. Mauper Al Viajes, restaurante y pizzería Negro el 8, en la clásica esquina floridense de Independencia y General Flores. Brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza. La pizza oficial de Las Lobas es la del Negro el 8. Negro el 8, acompañando al vóleo el floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella. Negro el 8, pedidos a domicilio por el teléfono 4352-2662. En Beltrán 385 está la mejor carne, carnicería El Bicha. Ahora, abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas y los domingos durante toda la mañana. Y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos. Milanesas empanadas de vaca o pollo, pamplonas, mutifarras, morcillas y los excelentes chorizos fracchia. Y por supuesto, el mejor asado para esos momentos inolvidables. Ya lo sabes, en Beltrán 385 está carnicería El Bicha. Ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos. Carnicería El Bicha. Beltrán 385, teléfono 4352-9101. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novia, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. En Video Salón 18 te atendemos todo el día con muy buena onda y con todo lo que necesitas. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en Video Salón 18 encontrás las mejores y más rápidas fotocopias. Además de todo tipo de golosinas, refrescos y snacks. Las películas de estrenos que querés ver antes que nadie y las clásicas que siempre querés volver a disfrutar están en un solo lugar. Video Salón 18, 18 de julio, 390. En la nueva panificadora ahora le ofrecemos la calidad de nuestros productos de todos los días en horario corrido. Y para su evento, el mejor servicio de fiestas con la dirección técnica de Carmen Barrospe. Para cumpleaños, bodas y cualquier celebración, servicio de fiestas de la nueva panificadora. Con la dirección de Carmen Barrospe. Valle de Ordóñez 787, teléfono 4352-4005. Y ahora también, encontrá nuestros productos en cadena de supermercados Los Jardines. Paper Center Papelería. Es el lugar que todos los estudiantes y docentes eligieron por muchas razones. En un gran espacio, encuentran lo que buscan a toda hora. Papelería, plastificados, encuadernados e impresiones en el acto. Y ahora, imprimir o fotocopiar en Paper Center es una tarea fácil y rápida. Paper Center cuenta con una nueva máquina que es lo último en tecnología. Con ella se puede almacenar datos en formato PDF e imprimirlos al instante. Escanea e imprime a una velocidad asombrosa, lo que hace la tarea del fotocopiado sencillo y ultra rápido. El profesor trae su material a Paper Center y el alumno se lo lleva con la menor espera. Donde vas a encontrar todo y absolutamente al instante. En Paper Center. Bien cerca de ti y en un cómodo horario continuado de 7 y 30 a 20 horas. Paper Center, papelería, independencia 880, teléfono 4352-1766. En nuestro taller de chapa y pintura nos preocupamos para que su vehículo quede como un cero kilómetro. Por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional. Trabajos por el Banco de Seguros del Estado y por agencias privadas de seguro. Mauricio Sierra Ruiz, reparación integral en chapa y pintura. Leandro Gómez 834, teléfono 4352-6500. Celular 098-773-611. Mauricio Sierra Ruiz, reparación integral en chapa y pintura. Una rica milanesa, recién horneada, con vitaminas, minerales, calcio, sin colesterol ni ácido úrico. Productos soja mil, panchos, hamburguesas, milanesas. Por comer bien, por comer sano. Soja mil, de la naturaleza a tus manos. Y bien amigos, de esta manera llegamos al final de este programa número 28 que hemos hecho con muchísimo agrado para ustedes y hemos compartido todo esto que se vivió en la República Argentina. Y para no ser menos el final, el videoclip con algunos momentos, con imágenes que van a quedar para el recuerdo de estas jovencitas que estuvieron allá en la República Argentina. Que pasen muy bien, será hasta la próxima edición. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!